¿Quién les habla? Alfredo III Suentes, conocido como Condorito. Les voy a contar la masacre de San Juan. Saludos a todos los amigos, compañeros de Catavi, siglo XX, empezando que están en Tarija, en Potosí, en Sucre, en Cochabamba, en La Paz, y algunos en Oruro. Tres de la mañana ha empezado la baleadura. Todos estaban atizando en su casa y en la puerta del campamento. En los campamentos mineros. Todos los trabajadores estaban atizando. Es hora, con su traguito de té con té. Clama, han bajado disparando ya. Nos han sorprendido ahí los militares. Yo estaba ahí en los campamentos. Tenía que coser yo a tocar la sirena dentro del sindicato. Han entrado a desarmar el sindicato. Han sacado los cables, han dotado. Seguía tocando la sirena. No sabían de dónde estaba tocando la sirena. Han destrozado el equipo, los botones, la palanca, todo. Seguía tocando. Pero yo saliendo de las gradas y el plazo decía. Se le ven a esa yohaya, mételo a la bala, mátenlo. Es extremista. Así nos trataron. Pero los mineros han muerto hijos, señoras, abuelos, tíos, primos, sobrinas. Han muerto todos en esa época. Valleant Sortuño. Él ordenó. No quería que haya ningún dirigente Soho. Él quería acabar con todo esto. Empezando en el siglo XX. Era el base en el siglo XX. Valleantos ha empezado ahí a meter bala. Era un militar sanguinario. Había un sindicato en el siglo XX donde manejaba Don Irineo Pimentel, Federico Escobar Zapata, José Núñez García. Todos han sido así. Esa gente quería que desaparezquemos. Yo, gracias a Dios, me he protegido bien en otro lado. Yo pasé por el cine el 31 de octubre subiendo y él llegó al campamento Salvador. Ahí me han protegido todos. En el siglo XX. Norte de Potosí. Donde queda Centro Minero del siglo XX. En Bolivia. Ha sido. Viva Bolivia. Viva los mineros. Viva el sindicato del siglo XX. Viva Catavi. Viva el 20 de octubre. Esa gente ha sido. Los catarios también estaban defendiendo.